Bueno, referente al documental que acabamos de ver, mi pregunta o también una curiosidad. ¿Qué fue lo más dificultoso en el transcurso de la filmación del rodaje? Algo que quisieron proyectar pero por algún motivo no lo pudieron captar o programar en el documental. Gracias. Sí, es una buena pregunta también. Verás, yo creo que durante el rodaje siempre atraviesas momentos de dificultad. Y siempre atraviesas esta cosa que dices, ¿y ahora cómo salgo de ese hueco? ¿Y ahora cómo? Por ejemplo, las escenas de Chole, cuando Chole está inundado, no estaba planificado.